Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de revisión de aplicaciones. Amigos, en esta ocasión lo que vamos a ver es una super app que estoy seguro les va a gustar muchísimo porque les va a ayudar a borrar de manera adecuada los archivos de su WhatsApp. Esta aplicación está muy padre y la verdad se los recomiendo si ustedes tienen dudas ahí en su teléfono, si están saturando la memoria porque les están llegando muchas fotos, música, videos, bueno, se van a dar cuenta ahorita que puede ser que sí, puede ser que no, así es que vamos a ver de qué se trata. Comenzamos con el video. Bueno amigos, nos vamos a ir a lo que es la Play Store, aquí simplemente vamos a buscar nuestra Super Play Store y aquí vamos a buscar la aplicación que se llama Cleaner, así la vamos a poner, Cleaner. Le vamos a poner Cleaner for WhatsApp o Limpiador para WhatsApp, es la primera opción que nos ofrece aquí arriba amigos y es esta aplicación que la verdad es lo que nos promete aquí, bueno, trae esta información previa, pues vamos a ver de qué se trata. Simplemente la vamos a hacer en abrir, no pesa mucho, te la recomiendo. Instálala, limpia tu WhatsApp, quítate la duda y después la puedes eliminar. Simplemente vamos a abrir la aplicación y lo que nos trae aquí pues es básicamente toda esta información. Pero bueno, antes de llegar aquí voy a mi WhatsApp y bueno amigos, aquí en mi WhatsApp, si yo me voy a la parte de almacenamiento y datos, bueno, aquí me dice toda la información sobre lo que tenemos almacenado. Por ejemplo, aquí me aparece todo lo que tengo en tanto a fotos, música, archivos multimedia, ¿no? Entonces me dice que en concreto yo tengo 2.3 GB en uso, 620 MB libres. Entonces básicamente aquí me dice o me trae los archivos como archivos. O sea, por ejemplo, puede ser un PDF o un archivo comprimido que he pasado que pesan más de 5 MB. O sea, tengo archivos que pesan hasta 35, etcétera. Yo podría agarrar aquí y eliminar algunos de ellos, ¿no? Pero la verdad es que no me dice nada. O sea, yo quiero saber de mis fotos. Por ejemplo, aquí vienen los multimedia, que son algunos videos, pero no me dice realmente nada. Y bueno, aquí viene la información por chats, pero bueno, la tengo censurada para que no haya ningún tema. Pero al final no me dice realmente qué es lo que tengo saturado. O sea, si el WhatsApp me está provocando un problema de almacenamiento. Yo lo que voy a hacer aquí es dirigirme a mi aplicación, en este caso lo que acabamos de ver. Y como te das cuenta, pues apenas nos pesan 2.4 GB. Entonces, si te das cuenta, tengo más de 6,000 imágenes que me han enviado entre memes, fotos, etcétera. Por ahí cosas que me han mandado en formato de imagen. Pero apenas pesan 807 MB. O sea, ni un giga. Entonces son muchísimas fotos para tan pocos gigas. Entonces, recuerda que las fotos cuando te las envían por WhatsApp pierden calidad. Entonces, no pesan mucho para que precisamente no se llenen los teléfonos de este tipo de... Sobre todo de memes, ¿no? También ahí en videos, pues en videos sí pesa un poquito más. Tengo un giga, casi un giga en 204 archivos. Entonces, no pesan bastante. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí, por ejemplo, cosas que tendría que eliminar que sí valen la pena. Digo, si no quiero eliminar esto, pues no lo elimino. Mis fotos, mis videos. Pero a lo mejor y lo que sí son los GIFs. Yo te recomiendo eliminar los GIFs porque, bueno, los usas una vez y ya. O sea, puedes tenerlos ahí y siempre mandarlos de forma online. Le pones en el buscador un GIF y lo envías, pero se guarda en tu teléfono. Las pegatinas, los stickers también los podrías eliminar. Yo la verdad es que no porque me gustan mucho mis stickers. Entonces, ahí los voy a guardar. Pero, por ejemplo, las grabaciones pueden ser audios, ¿no? Esas también las podemos ir eliminando. A lo mejor yo tengo muy poquitos, pero si tú eres una persona que tiene muchísimos audios todo el día o está mandando, pues ahí es donde se puede estar yendo la memoria. También trae audios y, bueno, también trae lo que son fondos de pantalla, etcétera. Yo lo que me voy a eliminar básicamente son estos audios y estos GIFs. Tienen pegatinas. Bases de datos, amigos, se refiere a pequeños archivos que hemos enviado. Puede ser un documento de Excel o registros. Básicamente son registros de WhatsApp. O sea, cosas que hemos compartido. Y, bueno, se va guardando un pequeño registro e información de ello. Entonces, todo eso forma parte de las bases de datos. También, si quieres, las puedes eliminar. Pero, bueno, elimina lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí voy a eliminar los GIFs. Y simplemente le voy a dar aquí en borrar los archivos o borrar los datos seleccionados. Le voy a dar en este botón, amigos. Y simplemente dice que si estás seguro que tienes que eliminar esto, le vamos a decir que sí. Ya tú, obviamente, yo voy a eliminar muy poquitita información. Pero tú vas a seleccionar qué es lo que quieres eliminar de todo esto. A lo mejor yo te digo, no voy a eliminar. Pero esta es mi información. A lo mejor tu información es el doble, el triple de grande. Entonces, ve eliminando de forma organizada. Aquí viene, pues, por información, por cada sección. Por ejemplo, los audios. Me meto aquí. Vienen todos los audios. Los enviados. Los duplicados. Por ejemplo, si me meto la parte de imágenes. Aquí le doy en imágenes. Aquí voy a ver todas las imágenes. Por ejemplo, las que tengo duplicadas. Porque por ahí se puede dar el caso. Simplemente ustedes pueden ir revisando qué tipo de información van a eliminar. Y bueno, esta aplicación es completamente gratuita, amigos. Yo les recomiendo muchísimo que se la descarguen. Simplemente vean qué es lo que necesitan eliminar. Y sobre todo la parte de los duplicados. Creo que es lo más importante. Una vez que lo hagan, pues, ya van a tener mucho más espacio en su teléfono. Y, pues, van a poder disfrutar un poco más de cualquier aplicación. Cualquier problema de sobre almacenamiento que tengan, pues, les va a alentar el teléfono. Esto, esta aplicación, les va a ayudar muchísimo. No olviden dejar su like, comentar, puntuar. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Recuerden, lunes de aplicaciones. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Bye.